y qué tal aquí seguimos en creep custodian y vamos a continuar donde dejamos ayer que si no recuerdo mal bueno matamos al boss yo me fui y farmeé y ahora tengo todas las habilidades compradas y más o menos estoy bien equipado qué ocurre grabemos la habilidad tenemos un coleguilla y hay un montón de habilidades que me podía activar aquí no es es abajo por aquí era vale esto no sabemos cómo superar lo tengo la habilidad del ataque a distancia pero hay que volver a zonas anteriores no se me ocurre nada de transportarnos ah no, verdad, aquí había al norte había algo, espérate desde ahí llegamos, hay una llave un candado o algo si no recuerdo mal, yo diría que había una zona superior que llegábamos desde un ascensor raro la pasé un poco como de largo efectivamente necesitábamos una llave de no sé qué necesitábamos una llave de no sé qué por aquí tampoco es llevando la paliza de mi vida la paliza de mi vida vale, también compré para ver sitios ocultos aquí también hay una zona ahí arriba vamos para allá cosas que no me hacen mucha gracia, tendré que buscar por dónde ir estuve dando vueltas para farmear pues simplemente pues más vueltas la torre, ¿ves? aquí es donde vi pocas cosas supongo que es porque me faltaba el salto con con sprint que ahora ya lo tengo me dice que hay algo y aquí arriba también ah, vale vamos para que estemos dos cosas aquí tengo ni la más mínima idea que había estado nueva foto Félix el gato es que eso tiene un puzzle muy sencillo que no estoy viendo tío tiene que haber algo que pueda empujar o vete a saber ver, ¿no? no me veo en esta zona no me veo la forma de continuar está cerrado y ahí está cerrado puede transportarme sin primera noticia que puede transportar sin tener que ir a los sitios le voy a poner que aquí hay algo un objetivo aquí pero no y un disco, tío volando en mitad de la nada guay pero una cosa menos vale, vamos a volver aquí y el mosollozante aquí hay algo un boquete que están haciendo necesitamos 10 amigos pero es fácil romper que maldita vaya buen salto te permite ver plataformas y señales invisibles puedes equipar a lo mejor así pero esto creo que me lo puedo equipar porque tengo un montón no tengo tantas ya, ¿eh? libres ¿eso qué es? te propongo, hombre 30% por la cara plataformas y señales que antes no estaban curioso, cuanto menos pero aquí no podemos ir entonces y un camino aquí nada aquí está bastante bloqueada la cosa, ¿no? aquí el camino a lo mejor es un camino nuevo y un montón de interrogantes ya bueno, no sé dónde ir, ¿eh? vamos a ir aquí bueno, esto, todo esto ya lo he hecho más o menos estamos ya ya la ya 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 ¡Venga, tete! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, chetadísimos ahora, eh! De hecho, el 30% creo que también se nota. Bastante. A ver, por aquí para arriba... ...hay algo. En la derecha me dejé un camino por ver. ¡Que no llego, tío! Ah, por cierto, también creo que tengo por caída... ...no me hago daño. Armear es lo mejor que hay. Faltar todas las cosas que me he dejado. ¡Vamos, chetadísimos! ¡Vamos, chetadísimos! ¡Vamos, chetadísimos! Y también hay algo... ...hay un camino que no se veía. Esto nada, tío. Esto es algo que no sé cómo solucionarlo. ...también los invisibles estos de... ...el Copón bendito. Me ha faltado venir para acá también. Aquí se ve algo. Me interroga a la interrogancia. Me interroga a la interrogancia. Pero es que hay algo a la derecha, o sea, a la izquierda, pero no llego. Creo. Necesito doble... ...doble dash. No descartamos esta zona. No quiero ir. Ahí no. ¿Dónde puedo estar? Ok, vamos. No quiero ir a la izquierda. No llego. No llego. No llego. si llego pero tengo que dar toda la maldita vuelta ya lo hice y queda con todo los dos caminos de mierda no se por donde ir la culpa de todo esto lo tiene el guard seguro caminos de vuelta pero no de ida a ver entonces a donde más puedo ir a ver creo que aquí aquí no se por que no avance como llego ahí rápido ni puñetera idea no ¡Gracias! Aquí hay algo oculto Otro gato Ayer llevaba un 20% del juego, no, 24% El juego no es que sea muy largo a no ser que luego se complique Nueva zona, cima fluorescente Correr con la RB ¡Jaja! ¿Cómo? Cada vez que hago el RB, se cambian Es complicadete, ¿eh? Vamos aquí cambiando entre mundos Entre mundos ¿Aquí arriba? ¿O hacia el lado? ¿Cómo lo ves? Es que no los veo cuando atacan estos, tío ¡Vamos! 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 Tengo uno más Hay comidas por todos lados, tío, que así no se puede, ¿eh? ¡Vamos! 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 No están en mi plano, no me pueden hacer daño tampoco, así que... Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Pero esto es complicado, ¿eh? No está mal Ya está mal Eso es el camino que se veía desde el otro lado, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Se supone que hay un camino, pero yo no lo veo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Voy a tener señal cuando hay un objeto no recogido en la zona. Voy a tener señal cuando hay un objeto no recogido. Voy a tener señal cuando hay un objeto no recogido en la zona. Voy a tener señal cuando hay un objeto no recogido en la zona. Voy a tener señal cuando hay un objeto no recogido en la zona. Voy a tener señal. Voy a tener señal. Voy a tener señal. Los enemigos despiden tres proyectiles grandes tras morir. Sería el más torpe del mundo. No he perdido dos vidas aquí. A lo tonto, tío. Dos enemigos. No sé ni que me ha golpeado ahora. ocho enemigos y un toque y cinco enemigos y lo voy a haber hecho y la he cagado esto aquí por sería algo pero no hay nada cinco enemigos no puedo tío qué pena a un toque pero es que para hacer el reto tienes que volver cada vez o si ya me estoy dando mal o si ya me estoy dando mal esto lo suyo este de transportarte a una zona donde los enemigos están más fácil otra vez me acordaba tío soy imbécil básicamente he venido por el ataque a esta distancia y se me olvida estoy muerto ande ve no, pues nada por saco eh, hacia donde voy a ver por qué estoy desde aquí a aquí de aquí a este de aquí a este de aquí a este por ejemplo un poco era tan difícil, ¿no? ah ábreme bueno, ahora encima oh mierda ¡Suscríbete! Creo que me habré dejado en algún momento algún camino por aquí, pero no me suena. No, 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 mate, se me necesita. Último intento, va. Hasta aquí bien Hasta aquí 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 Empieza Vale Derecha Derecha Arriba Derecha 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 Pero ¿por qué a veces me golpean, tío? Creo que le doy mal. Gracias. Me sirve. ¿Y cómo si yo hice puzzle de cómo hacerlo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le dice? Puente cerrado, desvío disponible a través del sótano de pompón. Yo ya he estado en el sótano de pompón. No me toquen las narices. No me quito vida. No me quito vida. ¡Suscríbete al canal! 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 quien me ha pegado quien ha sido el desgraciado joder mía matan cuatro más ufff que rabia tu ufff 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 Porque sí, por la cara. Mierda, se ha salido demasiado rápido. Me ha salido atacando directamente. ¡Suscríbete al canal! ¿En serio, tío? ¿Pero por qué me golpea? No lo entiendo. Ahora sí, ahora lo he liado yo. ¡Ah! Joder, qué mal. Joder, qué mal. me la están tocando la nariz de ya los dos últimos me la están tocando la nariz de la nariz de la nariz de la nariz hombre ya me viene al círculo de pincho a recibir daño yo quiero ir a por el boss ya, estoy pasando a poner nervioso ¿cuánto no llego? hay que farmear más pero aquí sí conmigo saber cómo avanzar por aquí para arriba que no he ido tiene pinta de que es un boss, ¿verdad? astrogemeros errantes que más ando no se puede hacer que más ando vamos a ver y no se puede hacer x vamos a ver Vale, no hay problema facilísimos ¿Estás seguro? Sí Pero he quitado a mi media vida A la persona le había quitado más Son difíciles Son fáciles en cierto modo, pero difíciles porque cambiar de... cambiar esquivando es una mierda, tío Aquí ya empezamos bien Ya no sé cuándo atacar Detitos Aquí quiero ¡Activa! ¡Agraciao! ¡Vamos, Pacilito! Voy a esperar al ataque correcto. Un SRT para dividirte en dos. Pulsa de nuevo para volver a unirte. Ray Trigger. ¿Para dónde tenía que utilizar esto yo? Eso había en varios sitios. ¿Quién era uno de ellos? Mierda, la habilidad la puedo utilizar para algo. ¡Gracias por ver! Vale, sí, pero ¿qué? ¿Cómo abro esto? No sé cómo es conseguir el KTT. Dejo un camino para arriba. ¿Qué es el KTT? 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 ¿Qué es el KTT?